Pese a las vicisitudes económicas que enfrentará México para el 2017, el gobierno federal acompañará y ayudará a Michoacán en su fortalecimiento financiero, aseguró el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de la inauguración de la autopista Cuitseo Pátzcuaro, en presencia del gobernador Silvano Orioles Conejo. Señor gobernador, sí le vamos a apoyar, en alcance a nuestras capacidades, a lo que nos impone el escenario próximo, el próximo año, pero creo que encontrarán una forma de poder apoyarle al fortalecimiento financiero de esta entidad. Por su parte, el mandatario michoacano pidió el apoyo del presidente de México, ya que recordó el grave estado en el que le fue entregada la administración, sobre todo en materia de seguridad, mal manejo financiero y el peso de la disidencia magisterial. La grave situación hacedaria obedece a que cada año, de manera invencial, el presupuesto del gobierno del estado ha incluido un déficit anual de más de 5 mil millones de pesos solo para cubrir la nómina del sector educativo, lo que nos ha llevado a una situación prácticamente insostenible. Orioles Conejo evidenció que administraciones pasadas firmaron minutos de hasta 500 millones de pesos con el magisterio disidente, lo que equivale a más del doble del presupuesto anual de muchas de las secretarías estatales. Advirtió también que el estado afronta un aumento de delitos del fuero federal, sobre todo por acciones del crimen organizado. Nuestro estado ha vivido por muchos años un crimen de inseguridad y zozobra, derivado de la omisión, indolencia y hasta complicidad con la delincuencia organizada, incluso en las más altas esferas gubernamentales estatales. Más aún, cuando en Michoacano enfrentamos un aumento de la incidencia de delitos de índole federal, como son los homicidios donosos y las acciones diversas del crimen organizado. Cabe señalar que Peña Nieto reconoció la labor del gobernador de Michoacán y aseguró que le apoyará dentro de las posibilidades. Con imágenes de Eduardo Alonso, Arturo Molina, Notivideo.